Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys Y en el vídeo de hoy vais a ver como me hago mi victoria a 300 con esta skin con la del gato Mi victoria a 300 que no son pocas, eh No son... 300 victorias no son pocas O sea... 300 victorias para mi no... no son pocas la verdad Para otra gente seguramente, si claramente serán pocas Pero bueno chavales, la final me la saco muchísimo Es final de palo y me la saco muchísimo Así que ver el vídeo hasta el final No es un vídeo que va a durar mucho Pero en mi victoria a 300 lo tengo que subir Así que chavales, espero que disfrutéis con el vídeo Venga ya, el bodyblock, vámonos Perfecto 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 Vale Bien Está bien Bro, quitarse ya en medio, tío Asco que lo disblo, tío Que lo juro Que asco que lo disblo Mira lo cabrón Quítate ya, bro Que una puta vez Que una puta Esto verá que después de todos los fallos que tenía un truco primero, ya verá, eh. Sí, voy a entrar primero una polla. No se aprecio a lo mejor que he dicho primero, eh. No, ya está, ya he entrado primero. No entré primero porque sí, sin pollas, así de claro. ¡No! ¡Uf! Esta ronda sobre. Esta ronda sobra pero sobrar. Eso era, la última de antes era, si la saltaba me daba, si la pasaba me daba, eso me daba sin porción. Y si el día de la quinta se tiraba. Esa china se lava, si, la venta se lava, si, la venta se lava. Y ya, la venta se lava. ¡Gracias! Ese chaval se va a chupar Ese también Uy, ese casi también Ese también Ese casi Quítate de en medio, cabrón Qué pesado, no parece que también Voy a tirarle, voy a tirarle, voy a tirarle Uf Qué suerte tiene el marico Estos han caído, los dos, uno caga rabia Y otro que no Y estos dos en verdad son tirarlo free ¡Gigi, gente! ¡Victoria 300! ¡Vámonos, Gigi, chavales! ¡Gigi, Gigi, Gigi, chavales! ¡Vámonos! ¡Victoria 300! ¡Vamos! ¡Vamos!